Hace unos días se dio a conocer que la actriz Fernanda Castillo llegó de emergencia al hospital por un sangrado excesivo. Para poder salvarle la vida a la actriz, lamentablemente le tuvieron que quitar la matriz, por lo que ahora Fernanda Castillo lamentablemente no podrá tener hijos. Un día después de Navidad, Fernanda Castillo y Eric Heiser con mucha emoción estaban presentando a su primogénito. Después de esta fotografía le siguieron muchísimas más, donde la pareja ya sea junta o por separado, compartía bellos momentos al lado del pequeñito. Sin embargo, Fernanda después de asistir a una cita con su ginecólogo, tuvo que ser internada de emergencia en un hospital. Durante todo su embarazo, Fernanda la pasó sumamente bien, gracias a que ella siempre ha hecho ejercicio. Ha llevado una buena alimentación y una vida sana. Durante los nueve meses, incluso después del parto, Fernanda Castillo estaba increíble. Pero después todo cambió. De la nada comenzó a tener sangrados, que eran uno más fuerte que el otro. Estos comenzaron el 11 de enero. Al ver a su ginecólogo, esta de inmediato la mandó al Hospital Español de la Ciudad de México. Su situación era muy delicada, así que llegó de emergencia. El sangrado que tenía la actriz era tan abundante, que ella llegó incluso con pañal, el cual estaba empapado. Quienes estuvieron con ella dijeron que fue muy feo verla así. Mientras la ingresaban, ella tuvo una descompensación por tanta pérdida de sangre. Casi le da un paro respiratorio. Por fortuna, Fernanda Castillo alcanzó a aguantar la intervención. A ella le tuvieron que hacer una histerectomía de emergencia. Le quitaron el útero y así poder parar el sangrado excesivo. Después de la cirugía, a ella le hicieron una transfusión. Hasta este momento aún no se sabe cuánto le pusieron. Solo mencionan que fue considerable, debido a que había perdido demasiada sangre. Los médicos le dijeron a Fernanda y a Eric Heiser que la actriz estuvo a punto de perder la vida. Asegurando que incluso este tipo de sangrados excesivos son la primera causa de pérdida de la vida después del parto. Al darle a conocer esto a Fernanda, ella se quedó totalmente inmóvil. Tenía una montaña rusa de sentimientos. Imagínate que pudo haber pasado por su mente a tan solo unos cuantos días de haber dado a luz. Y saber que pudo partir de este mundo. Dejar a su pequeñito únicamente con su papá. A tan solo semanas de haber nacido. A pesar de que a Fernanda Castillo le quitaron el útero. Dijo que de los males que le pudo haber pasado, este fue el menor. Lo verdaderamente importante es que la pudieron atender a tiempo. Y más que nada que está viva. Medios de comunicación llegaron a afirmar que como Fernanda es mamá primeriza, ella se confió. Al iniciar los primeros sangrados, ella no les dio importancia. Y esto causó que estos fueran en aumento. Porque no se atendió a tiempo. Parece ser que después de que dio a luz a su pequeño hijo Liam. El útero de Fernanda Castillo no regresó a su tamaño normal. Pero aún así se desconoce si esto fue causa de la fuerte pérdida de sangre que tuvo. Su pareja Erich Heiser no se ha separado ni un solo segundo de Fer. Y a pesar de que está muy triste por todo este miedo que vivió. No podía creer todo lo que le estaba pasando. Parecía simplemente un mal sueño. Pero ahora él está viviendo la realidad. Y ahora además de cuidar a su bebé, tiene que cuidar a su mujer. Por ahora Fernanda está nuevamente en su casa. Acompañada de su bebito. El no poder estar con él también la ponía muy triste. Además del hecho de que ella ya no podrá tener más hijos. Como quería. Pero al final ella está viva y eso es lo importante. Por ahora ella está asimilando todo lo que pasó. Por lo que se espera que no muy pronto. Erich y Fernanda cuenten lo que sucedió. A través de una pequeña entrevista que le hicieron a la doctora Liliana Morales. Se preguntó a qué se debían estos sangrados después de dar a luz. Mencionando que el útero debe contraerse en las primeras horas. Después de un parto o una cesárea. Pero muchas veces fallan los mecanismos de la contracción. Mientras que en otras ocasiones a pesar de que el útero ya se contrajo. A este todavía le puede suceder algo más. La doctora Liliana también aseguró que si no se controla la pérdida de sangre. El paciente por supuesto puede perder la vida. Muchas veces quitar el útero tiene como finalidad salvar a la mujer. Los cuidados que ahora tiene que tener Fernanda Castillo. Deben ser los mismos de cualquier otra intervención. Como cuidar su alimentación. Y vigilar el área donde fue intervenida. Lavar con agua y jabón para evitar que se haga otra enfermedad. Y guardar reposo de más o menos de 15 días a 3 semanas. Esto fue Famosos de Cerca. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.